Y que siempre pienso en ti No rechacen mis caricias Porque me muero sin ti Quiero besarte los labios Quiero sentir tu calor Mira que yo estoy muy triste Cuando me acuerdo de ti Quiero perderme en un beso Quiero sentir tu calor Y hay muy juntos los dos Y entregarnos el amor No rechacen mis caricias